Música Buenos días bienvenidos a nuestro tutorial de comida, en cocina tradicional en tu casa. El día de hoy vamos a preparar comida china a mi estilo. Ingredientes 1 pechuga de pollo 1.5 kg de puerco molido 4 zanahorias 2 calabazas italianas 1 cebolla mediana 1 brócoli de 300 gramos 2 pimientos morrón 1 ajo mediano 200 gramos de champiñón Salsa de soya Salsa inglesa 400 gramos de pasta de espagueti Sal al gusto Vamos a iniciar con la preparación. Vamos a iniciar picando todas las verduras y chiles en corte juliana. Seguidamente vamos a cortar el ajo en trozos muy pequeños. Vamos a cortar la pechuga de pollo en trozos pequeños. Se marina con sañza de soya, ajo en polvo, pimienta y sal al gusto. Se deja marinar por 20 minutos. A la carne molida de cerdo, se le agrega un huevo, un tomate, un cuarto de cebolla, medio chile dulce, dos dientes de ajo, dos cucharadas de pan molido, una naranja agria, sal y pimienta al gusto. Y se mezcla todo, se hacen en bolitas muy pequeñas y se fríen. En una olla aparte, se pone a hervir el agua para las verduras, se le agrega una pizca de sal, dos hojas de laurel, un diente de ajo, y se deja hervir por 20 minutos. Como dato importante el brócoli se agrega a 10 minutos antes de apagarlo. Para la pasta debemos de poner a hervir dos litros de agua purificada, con una pizca de sal, un dash de aceite de olivo, dos hojas de laurel, un diente de ajo. Una vez hervida el agua se le agrega la pasta y se deja cocer por 20 minutos.